Esa es la esquela que publicaron los diarios de entonces, por el fallecimiento de don Juan Prim y Prats. El general Prim. Hoy nos vamos a meter en un caso, les aseguro que apasionante. Apasionante de verdad, porque vamos a intentar arrojar un poquito de luz acerca de las causas del fallecimiento del general Prim. Yo decía estos días atrás con algunos de los colaboradores, medio en serio y medio en broma, pero yo creo que es muy acertada la comparación, aunque tendría que ser un poco a la inversa. Decía yo, el general Prim pudo ser o es el Kennedy español, aunque sería mejor decir Kennedy era o intentó ser el general Prim americano. Pero bueno, hay muchísima, muchísima controversia, o ha existido hasta ahora muchísima controversia en torno a las causas del fallecimiento y sobre todo a los culpables del magnicidio del general Prim. En el año 68, con aquella revolución glorioso, accede al máximo poder en España, presidente del Consejo de Ministros, ministro de la guerra, prácticamente plenipotenciario. Y un par de años después se produce el magnicidio del general Prim. La enésima oportunidad que tenía España de entrar en la modernidad, de estar a la cabeza de Europa, pues otra vez se nos fue al Garete y hoy sigue sin saberse quién estuvo detrás de ese magnicidio y algo que parece más extraño, cuáles fueron las causas reales de la muerte. Y todo ello a pesar de que se han realizado informes, controversia y una autopsia. Y aprovechando que nosotros tenemos en nuestro equipo, en nuestro gabinete de investigación, a uno de los miembros que estuvo presente en esa autopsia, hemos dicho, hay que poner luz, hay que sacar luz y taquilafos, poner negro sobre blanco. ¿Qué pasó con aquel día? 27 de diciembre, un día con una nevada tremenda. Aitor, tú estuviste en esa autopsia. Sí, es más, bueno, se hicieron dos, pero la primera, la de la Comisión PRIN, ahí estuve, tuve el honor de formar parte del equipo, de hacerla. Es más, se retransmitió en directo para un auditorio con 200 alumnos de dos universidades, la Universidad de Reus y la Camilo José Cela de Madrid. Y yo fui el que fue, a la vez que estábamos haciendo la autopsia, y yo era uno de los que estaba realizando, estuve retransmitiendo la autopsia en directo. Fue un honor y realmente un gran reto, uno de los retos más importantes de mi carrera profesional. Tengo que decir que vamos a recuperar algunas de las imágenes, algunas fotografías de esa autopsia, de la momia del general PRIN. Son imágenes y datos absolutamente apasionantes para los que nos gustan estos periodos de la historia y además porque yo creo que es necesario terminar en la medida de lo posible. Aquí ya sabemos que no es, que la ciencia, que la medicina no es exacta, no son las matemáticas, pero en la medida de lo posible tratar de terminar con la controversia porque habiendo realizado estas autopsias sigue habiendo una controversia sobre cuáles fueron las causas de la muerte del general PRIN. Claro, y es difícil que finalicemos con esa controversia. Daremos nuestra opinión, daremos las hipótesis más plausibles, más probables, pero siempre habrá alguien que piense en la teoría de la conspiración, siempre habrá alguien que intente agarrarse a un clavo ardiendo para intentar justificar alguna otra causa de la muerte. Pero es muy interesante el poder realizar una autopsia en el siglo XXI de una muerte del siglo XIX, con las técnicas del siglo XXI tratar de dar luz a un fallecimiento tan importante de nuestra historia del siglo XIX. Yo creo que es un gran momento y vamos a ir poco a poco desgranando y yo creo que vamos a poder dar mucha información. Tengo muchísimas preguntas, muchas preguntas acerca de la autopsia, de la muerte, también de por qué hay una momia del general, por qué se momificó, pero vamos a ir resolviéndolas poco a poco. Déjame que salude también a Isidoro González a nuestro historiador. Isidoro, hoy te tenemos en todo el programa porque nos haces mucha falta también. Me habéis ascendido de la silla a la mesa. Aquí nunca se asciende a nadie, te cambiamos de ubicación, pero hoy nos hace falta porque necesitamos también poner un poco en situación quién es el general PRIN. Puedo contar una anécdota. Nosotros tenemos un equipo muy joven también en el plató y alguno de los cámaras les preguntaba antes de entrar, oye, ¿sabéis quién es Juan PRIN? ¿Sabéis quién es el general PRIN? Y alguno me decía, yo creo que me suena, pero no lo tengo muy claro. Hacía yo una comparación. El Kennedy, porque es una figura muy reconocible, muy contemporánea nuestra, ¿no? Juan PRIN podía ser un poco esa comparación en aquellos momentos del siglo XIX español. Pues sí, por lo que trajo de modernidad, por lo que trajo de internacionalización del país, por lo que trajo de lucha por poner al día a la nación. Sí, podía ser llamado el Kennedy español, desde mi punto de vista y desde el tuyo. Bueno, pues si estáis listos y estáis preparados, de verdad, yo, señores espectadores, les culmino a que no se pierdan nada del programa de hoy, que va a ser apasionante. Así que vamos a empezar, por desgranar, y señor, tienes que empezar tú. ¿Quién es Juan PRIN y Prats? ¿Quién fue Juan PRIN y Prats? Fue un general que se hizo a sí mismo como militar, era hijo de un notario de Reus. Fue un gran catalán y un gran español, las dos cosas al tiempo, lo cual puede parecer difícil, pero para él no lo fue. Fíjate que, por ejemplo, una dama de Madrid le decía, cuidado que es difícil con ese acento tan catalán que tiene usted conseguir hacer cosas en Madrid. Dice, bueno, pues eso no es tan difícil. En Reus, por mi acento castellano, me hubiera sido imposible. Es decir, que, por ejemplo, él hace algo tan increíble como en la guerra de Marruecos crear un batallón de voluntarios catalanes. Y se llena de gloria en la actuación de este batallón de voluntarios catalanes. Es decir, que es un hombre lleno de facetas, de personalidad. Fíjate, no ha cumplido todavía 25 años. Él había entrado en la guerra carlista porque su padre era un liberal como él y le mete contra los carlistas a luchar. Y es de las pocas personas en España que tiene dos medallas laureadas de San Fernando, la medalla individual al valor, dos veces, y no tiene todavía 25 años. Y a los 26, cuando termina la guerra, sale de coronel. Coronel, o sea, ¿no pasa por la academia militar? No, no, no. Por méritos de guerra todo, por méritos de guerra. Yo creo que es un trato muy importante porque después veremos que también tiene recelos la cúpula militar que ha pasado por la academia, que son militares de formación, le tienen un poco relegado ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo se mete en política, Prim? Pues simplemente porque él, como te decía, desde niño, en su casa le han educado en el progresismo, en la modernidad. Este hombre, por ejemplo, se enfrenta con Espartero cuando Espartero bombardea Barcelona y se enfrenta con Espartero en defensa de los intereses catalanes, en defensa también del proteccionismo a la industria textil catalana. Y él es un hombre que se da cuenta de que hay que luchar por la unión de la nación, por la unión de España, pero también por una España moderna. Y, bueno, eso se va a reflejar en que luego es el gran conspirador que lleva adelante la revolución del 68 contra Isabel II. Bueno, la verdad es que podríamos repasar un poco el ideario de Prim, ese ideario progresista, muy innovador, muy europeísta. Por cierto, que era un hombre muy viajado, además, ¿eh? Ya de entrada, este hombre, que marcha muy pronto a París, ahí en París se hace novio de una mexicana, pero que es una de las mujeres millonarias de México, dueña de minas de plata, y eso le hace que viva. Sea muy progresista, pero al mismo tiempo vive como un sátrapa. El general Espartero, para hacerlo huir de España, le envía a Turquía. En Turquía está con el sultán en la guerra de Crimea, le aconseja, se ganan batallas por los consejos de Prim, pero Prim va rodeado de una corte con 50 caballos, cantidad de criados. Le gustaba muy bien, ¿no? Ah, sí, muy bien, muy bien. El dinero era de su mujer y su mujer fue muy generosa con él. Bueno, tenemos ahí, vamos esbozando una figura. Ha viajado mucho, decíamos, bueno, Turquía, pero está en México, Puerto Rico, Cuba... En México, en Londres... Fíjate, cuando está en México, que participa en una operación militar anglo-franco-española en la época de Benito Juárez, después se va a Estados Unidos, donde están en plena guerra de secesión, y le recibe Lincoln. Él tiene una entrevista con Lincoln en Washington. Y luego, cuando vuelve a España, pues se convierte en un conspirador. Mira, del 63 al 68, organiza dos o tres conspiraciones por año. ¿Cómo llega al poder? Brevemente, a darme un herbozo. Sí, con la última de las conspiraciones. La última. En el 68, la gloriosa revolución de septiembre, se alza la escuadra del almirante Topete en Cádiz. Él estaba en Londres, pero viene a Gibraltar. En Gibraltar, el duque de Montpensier, que es el hermano de la reina, el cuñado de la reina... Que vamos a hablar de él también en el programa. Sí, a la que van a destronar. Pero por eso le saco, porque él le paga el viaje, y le paga un barco de Gibraltar a Cádiz. Y en Cádiz, el general Serrano, él y Topete, se levantan contra el Saral II. Hábilmente, Prín le reconoce a Serrano como regente, ante la huida de la reina, y él se va corriendo a Madrid. Te voy a preguntar, por terminar de componer un poco esta rapidísima, porque la vida de Prín es interesante. Recomiendo, además, que hay muchísimo material, es muy interesante verlo, tanto audiovisual como escrito. Pero si te pregunto quiénes eran los enemigos, igual termino antes preguntándote quién no era enemigo de Prín. Seguro, seguro. Además del pueblo, que desde luego el pueblo la aclamaba absolutamente, pero en las altas instancias, quién no era enemigo de Prín. Hacemos una enumeración así. Por ejemplo, rápida. Los primeros de todo, los carlistas, cuando echan Isabel II, los carlistas dicen, bueno, pues es nuestro momento ahora. No pudimos, cuando Isabel II era una niña, ahora qué la han hecho. Los carlistas que quieren llegar al poder. El duque de Montpansier, del que acabamos de hablar, que odiaba a su cuñada, la reina, y aspiraba a ser el rey de España. Por supuesto, los republicanos, si le han ayudado a organizar la conspiración es porque quieren organizar una república en España. Pero la constitución del 69, que está bajo la dirección ideológica de Prín, pues no es republicana, es monárquica. Por supuesto los alfonsinos borbónicos, porque han expulsado a la reina. Y luego los partidarios de un rey u otro, porque fíjate, hay tal lucha en toda Europa por quién va a ser rey de España, que eso desencadena la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana que hace caer al emperador Napoleón III de Francia, y la proclamación de Alemania en el Palacio de los Espejos de Versalles por Bismarck, es una guerra que estalla entre Francia y Alemania, disputándose a quién va a dar Prín el trono de España. Y por supuesto, Serrano, el regente. Ah, claro, y Espartero. Que también saldrá ahora en unos instantes. Y Espartero. Hemos hecho una composición muy rápida. Yo sé que es muy somera, muy rápida, pero que los espectadores vayan tomando idea de qué es lo que pasa. Nos vamos a ir hasta ese 27 de enero. Había nevado en Madrid y creo que vamos a poder ver en un gráfico cómo se produce. Si te interrumpo un momento. En ese momento ya se ha aprobado por las Cortes no solo que España sea una monarquía, sino el rey, que va a ser Amadeo de Saboya. Y en ese mismo día del que tú vas a hablar, Amadeo ya ha salido de Italia camino de España. Pues vamos a narrarles un poco, vamos a ponerles con un gráfico cómo se produce el magnicidio, el asesinato de Prín. Bueno, cuentan las crónicas que efectivamente esa misma mañana, aunque ya había tenido algún conato de asesinato, de intento de homicidio, esa mañana hay un periodista que ya le dice a sus colaboradores, cuidado porque esta tarde hay un plan para asesinar a Prín. Como a Julio César. Cuídate de los idos de marzo. Cuídate. Ese día se encuentran en el Congreso de los Diputados. Vamos a pedirle a Julio César, a nuestro realizador, que nos ponga ese plano del Madrid Antiguo, en el que vamos a ir viendo un poco qué es lo que pasó esa tarde-noche. Aproximadamente debían de ser en torno a las siete, siete y media de la tarde, si no recuerdo mal. Sale por la puerta trasera del Congreso de los Diputados y se sube a una berlina con sus ayudantes habituales. Sí. Incluso, fíjate un detallito, nada menos que Sagasta y otro diputado que va con él, les saludan en el coche y Prín le dice, subiros, que os llevo para allá. Y ellos empiezan a dudar, se suben y cuando están un minuto sentados y ahí se nos ha olvidado que teníamos algo que hacer y se marchan. Algo se sabía entonces. Había un par de cosas curiosas en torno al general. No le gustaba llevar a la escolta, no iba escoltado y aparte tampoco permitía a sus ayudantes que portaran armas. Ni a González Nandín ni a Moya, que no les permitía llevar armas. Con lo cual llama un poco la atención también ese, no sé si atrevimiento. Hombre, dicen, y con toda la humildad y respeto, que era una persona que había pasado por muchas batallas, muchas guerras, que realmente había tenido grandes éxitos en todos los ámbitos, que era muy respetado y quizás tenía un cierto orgullo, incluso una cierta sensación de impunidad, de haber sido capaz de superar guerras. Incluso como vemos luego en la autosia se ven restos de lesiones previas de batalla y quizás él se sentía ya un poco intocable o bueno, que era capaz de superar todas estas hechas y que no necesitaba esas cosas porque su propia personalidad vencía por el miedo que podía crear en los adversarios. Un ego y una seguridad en sí mismo importantes, desde luego. Yo creo que sí. Vamos a avanzar en el relato de los hechos. Estábamos en la parte trasera del Congreso de los Diputados y empieza a desplazarse la berlina en dirección hacia el Palacio de Buenavista, pero a la llegada de la calle del Turco hay algo que cambia un poco el trayecto previsto inicialmente. Ahí alguien le dirige y le cierran el paso otros dos carruajes. En ese momento se empiezan a divisar, bueno pues la leyenda cuenta que hay hasta un buen número de personas ahí apostadas en distintos ámbitos y se dirigen hacia él y se produce el atentado. Hasta ocho disparos. Sí, se habla de que había diez personas y efectivamente salta uno al pescante y mete el trabuco por la ventana y le dispara a Bocajarro. Sí, quizás ahí ya podemos analizar un poquito la berlina, que también tuve el honor de poder estudiarla con detalle que está en el museo en Toledo. La berlina está, está conservada y yo he podido observarla, tengo fotografías, la hemos estudiado. Y podemos decir que al menos cinco disparos, al menos cinco disparos. Pero hasta en ese detalle de la investigación criminalística de la berlina se ve que incluso las personas que mataron a PRI le tenían cierto miedo o respeto, porque algunos disparan desde lejos, disparan de una manera impropia, de una manera inexacta, como que tengan miedo a que les vea, que tengan miedo a no conseguirlo o que... Entonces se habla de... Se hubiera sentado casi a Bocajarro y era una mendigo que pasaba por la calle. Era tan sencillo como meterle el trabuco cerca del pecho y dar un disparo. Cualquiera de los dos grupos de cinco, que parece que se habla que podían ser dos grupos de cinco, al menos hay cinco disparos. Algunos probablemente ni se atrevieron a disparar. Realmente eso ya dice un poco eso que decíamos antes, ¿no? Del terrible respeto y miedo que infundaba su figura a los adversarios y quizás se puede ver hasta en el análisis criminalístico de la berlina. Sufre esos disparos, consigue llegar al Palacio de Buenavista y ahí me voy a detener. Ya hablaremos más adelante de qué sucede a partir de que llega al Palacio de Buenavista, porque ahí empezaremos a diseccionar un poco las causas de la muerte y esa autopsia con la que vamos a hablar. Pero hemos querido preguntar a más expertos y, concretamente, quizá a la persona que más ha estudiado, más en profundidad ha estudiado, sobre todo, el sumario del caso que en su día se produjo. Son cerca de 18.000 folios, si no me falla la memoria, es José María Fontana, y le hemos preguntado sobre este asunto. ¿Quién pudo ser? Bueno, ¿quiénes intervinieron? ¿Cómo se produjo ese magnicidio, el asesinato del primo? Directamente hemos identificado hasta 13 personas que intervinieron. Ocho que fueron los que dispararon, más dos que había en la calle de la Greda, entre ellos José María Pastor y Pardillo, otro más que fue el que cogió del morro al caballo y lo introdujo en la calle del Turco, haciéndose un semicírculo. Todos esos datos han quedado perfectamente esclarecidos en el sumario, en la transcripción del sumario que hemos hecho. Son 82 tomos, ha habido que transcribirlo, están escritos a mano y muchos borrados, etcétera, etcétera, y hemos podido recomponer la mayor parte de los folios deteriorados, perdidos, etcétera. Y con toda esa información, pues hemos podido desentrañar hasta donde se puede, hasta donde llegó el sumario, quienes participaron en el asesinato del general Tim. Y queda, ha quedado muy claro en el estudio que ni Polangulo ni Montpanchier tuvieron nada que ver en el asesinato. Y que el único que organizó todo el asesinato fue José María Pastor y Pardillo. Pastor y Pardillo era el jefe de seguridad, podríamos decirle hoy, antes se llamaba jefe de escolta, del general Serrano. Cuba, Serrano y José María Pastor hay ahí un conglomerado que para mí tiene muchos visos de ser, insisto, que a lo mejor Serrano no de forma directa, ¿no? Pero sí en el chulo. Me gusta porque empieza ya un poco el rumrum y la controversia aquí ya en la mesa. No está tan claro ese de Pauli Angulo, ¿no? Que es uno de los republicanos. Es complicado, muy complicado interpretar unas diligencias previas de 18 tomos, de 18.000 folios, leída tanto tiempo después. Es muy complicado porque hay declaraciones que en su momento se sabe que son falsas o se tiene muy claro. Y ahora ya el contexto es otro y una misma declaración sacada de contexto te puede llevar a confusión. A mí me llama la atención la rotundidad con la que afirma y niega la entrada de unos o de otros. Es su opinión, evidentemente, y es el que más ha leído y sabe. Pero todos sabemos que hay testificales que pueden ser falsas, nadie dice lo contrario, que dicen incluso haber reconocido la voz de Pauli Angulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser prudente en cuanto a meter culpables y sacar culpables con cierta facilidad. No sé si te opinas. Pues yo opino lo mismo. Incluso Pauli Angulo era muy conocido porque era lo que en aquella época se llamaría un duelista. Es decir, que cuando ya estaban prohibidos los duelos, este desafiaba a pistola a todo el mundo y se habla de tres o cuatro muertos que produjo él en un duelo porque disparaba muy bien. Es decir, que es un hombre al que no le asustaban ni las armas ni la muerte de un enemigo. Pero luego al final, y si yo quiero sobre todo a ti, te voy a preguntar tu teoría sobre la autoría del asesinato. Tu teoría, ¿eh? Al final del programa te lo voy a preguntar. Pero le hemos querido también trasladar alguna cuestión más a José María Fontana, aprovechando que estaba. Y nos vamos a ir adentrando ya en el caso. Le preguntamos qué aparece en el sesumario acerca de las heridas, de las causas de la muerte. No cabe duda que Prim, en aquel, sufrió unas heridas muy importantes. Sobre todo la del hombro izquierdo, que le seccionó ni más ni menos que dos arterias, con un sangrado tremendo. Entonces, en primer lugar, el shock hipo-bulémico fue importante porque se conocían las consecuencias de ese shock, pero no se sabían tratar en aquella época. Simplemente le ponía un apósito. Y a Héctor Curiel, que estuvo allí y que tomó una muestra del apósito, pues podrá explicaros con más detalle ese hecho. Segundo, el shock traumático. Tenía la fuerte herida en el hombro, que incluso se ha llegado a decir que cabía un puño dentro del hombro, para que se conozca la magnitud de la herida. Prim llega al Palacio de Buenavista. Según la tradición, subió las escaleras por su propio pie, dejando un reguero de sangre. Llega arriba de las escaleras o cerca de la parte alta de las escaleras. Y en el TAC que se le hace en el hospital a la momia, que se le hace en el hospital San Joan de Reus, el radiólogo ya advierte que Prim sufre una caída. Dice, sufre una caída porque se empotra el brazo izquierdo dentro del hombro. Entonces, ¿por qué sufre una caída? Pues porque se desmaya. Entre la pérdida de sangre y el dolor profundo que tenía, pues sufre un desmayo. ¿Y en qué me baso también para decir eso? Pues me baso en que no lo llevan a su cuarto. Entonces, si él va andando y subiendo la escalera, más o menos ha ayudado y esto lo hubieran llevado a su cuarto. Pero no, no. Le dejan en la antesala de su cuarto, en una especie de diván que hay allí, le tumban allí y le quitan, le empiezan a quitar la ropa, etc. Eso indica que Prim está sin conciencia en ese momento. Evidentemente, son mis hipótesis. Parece muy lógico lo que yo estoy diciendo en base a los datos que tenemos. Lo llevan a su cuarto y nosotros pensamos a través del estudio que añadimos en nuestro libro que ha hecho el coronel médico José Ramón Navarro Carballo, que falleció recientemente, pues queda bastante claro esa hipótesis de los dos shocks y de las consecuencias que eso tiene. Nosotros pensamos que Prim murió aquella misma noche a los pocos momentos. Yo siempre digo una cosa, si Paquirri desde Pozo Blanco a Córdoba murió desangrado en nuestra época, en aquella época que no se sabía tratar todo eso, pues estoy convencido de que Prim murió aquí. Es contundente, José María. Él asegura que murió esa misma noche y en las causas un shock hipovolemico. Reciente ya hemos hablado de un shock hipovolemico en este programa, en el caso de Esther López. Sí, es más, la hipótesis que él toma como propia y la afirmación que él toma es la primera que me planteé yo mientras realizaba la autopsia y en los primeros análisis, fue una autopsia complicada y una investigación con muchas circunstancias dentro y fuera del equipo. Y quizás es cierto que yo en mis primeras evaluaciones, mis primeros comentarios incluso dentro del equipo de investigación, planteé esa posibilidad, esa posibilidad del shock hipovolemico y esa posibilidad del shock traumático, porque realmente la lesión del hombro, sobre todo, era de una intensidad importante. Por lo tanto, tuvo un momento crítico, sin duda. O sea, Prim, tras recibir los disparos, tuvo un momento muy crítico, sin duda. Vamos ahora con eso. Hemos querido ir todavía un poco más allá. ¿Habéis disparado alguna vez un arma de la época, alguno de los dos? No exactamente parecido. Yo ni exactamente nada. Yo tampoco. Pero hemos querido averiguar un poco más de las armas que se utilizaron. Armas de las que se cargan frontalmente, las que se cargan por delante, trabucos. Y le hemos pedido a otro miembro del equipo, Antonio Cela, y amablemente ha conseguido un arma de la época y nos va a enseñar ese propio arma y la munición empleada para el asesinato de Prim. Como estamos en una investigación histórica, nos tenemos que retrotraer al siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde proliferan las primeras armas de fuego, las armas de avancarga. ¿Por qué se llaman armas de avancarga? Pues muy sencillo, básicamente porque se produce la carga del arma por la boca de fuego. A diferencia de las armas automáticas y semiautomáticas, que se produce la alimentación de las armas a través de los cargadores o uno a uno en el tambor del almacén de cartuchos de los revólveres, las armas de avancarga se tienen que cargar de forma individual y con un solo proyectil, como es este caso de la pistola conocida como cachorrillo, que es un arma de avancarga del siglo XIX española y se utilizaba como arma de defensa de los escoltas, de las personas importantes de la época. Y nos vamos a ir a un arma importante, que es la que nos trae hoy a explicar o intentar desentrañar las circunstancias de la muerte del general Prim, que es el trabuco. El trabuco es un arma de avancarga, como decía anteriormente, la diferencia de las armas semiautomáticas es que se carga por la boca de fuego, se introduce la pólvora negra y, a diferencia de las armas de monodisparo, es un arma multiproyectil en la que se introducen bolitas de plomo que son fabricadas en bastantes ocasiones artesanalmente y que lo que produce es el efecto de dispersión una vez que se realiza el disparo, de tal manera que consigue llegar a muchos objetivos con un solo disparo, con lo cual la eficacia y la eficiencia del arma es mucho mayor. Los problemas que tienen las armas de avancarga, pues básicamente son dos. Uno, que solamente te permite realizar un disparo, con lo cual el margen de error es prácticamente inexistente. Si fallas el primer disparo, fallas la ejecución, en este caso del magnicidio. Y la rapidez, porque con cualquiera de estas otras armas que tenemos en este bodegón improvisado, podemos realizar múltiples operaciones de carga y de reposición de munición en muy poquito tiempo. Entonces, lo que ocurrió muy posiblemente en aquella tarde noche de Madrid, en la calle del Moro, pues es que participaron en la escena varios tiradores con armas de este tipo y consiguieron, en no más de medio minuto, causar las lesiones suficientemente graves en la víctima, en este caso del general Prim, para causarle la muerte. Eso lo habrán determinado a posteriori los estudiosos, los patólogos forenses. Y, básicamente, lo que evidencian es que el uso de un arma de fuego tan rudimentaria es capaz, por sí sola, de generar el efecto devastador y irremediablemente lesivo como es la muerte de una persona. Un disparo de un trabuco puede llevar entre tres y diez proyectiles. Desconocemos el número de proyectiles que pudiera llevar en aquella ocasión, pero sí es cierto que el ancho de boca del trabuco le permite ese margen que no tienen, por ejemplo, los mosquetes o las pistolas de duelo. En ese sentido, cabe resaltar que el trabuco este es un poquito más grande del que se pudiera utilizar en esa ocasión, pero su tamaño permite que sea más ocultable, permite que sea muchísimo más versátil a la hora de utilizarlo y de facilitar la huida. Y lo que sí que es absolutamente cierto es que, al ser un arma multiproyectil, se garantiza de que, con un solo disparo, alguno de ellos al menos alcance el objetivo y cause la muerte. Un solo disparo, un solo objetivo, múltiples proyectiles, múltiples objetivos. Si nos encontramos una caleza en la que hay cristales, en la que hay madera, hay herrajes, y un solo proyectil trata de alcanzar un objetivo, simplemente con que, por el movimiento, por los nervios del disparador, de la persona que quiere realizar esa operación, simplemente hace que se frustre ese objetivo. En cambio, con un solo disparo, en el que hay un cono de dispersión muy importante, en el que los proyectiles vagan a sus anchas por diferentes espacios, en los que unos chocan con un trozo de madera, otros con un trozo de hierro, incluso con la mano del propio general, hay alguno que va a impactar en una zona que va a evitar que se frustre esa intencionalidad criminal, y por tanto, es muchísimo más letal y muchísimo más productivo de cara a la intencionalidad criminal del que lo hace. Es menos precisa, pero en el caso de este atentado es mucho más fiable, como al final resultó ser mucho más letal. Yo no sé vosotros, pero a mí me impresiona ver estas armas tan curiosas, ¿no? Claro, y es fundamental conocerlas, porque para la dinámica del asesinato es fundamental saber que costaba recargarlas, que había que hacer una pausa importante y que dependiendo de la pericia de la persona que disparaba, tardaba un tiempo en volver a cargarla y volver a realizar un disparo. Pero sin duda ninguna, con esos proyectiles de hierro, con un trabucazo a corta distancia, eso tiene que provocar unos daños tremendos. Sin duda ninguna, un trabucazo a corta distancia es fácil acabar con la vida de una persona, siempre y cuando lo hagas con mínimo de pericia y seguridad, sin esa sensación de... Claro, os pregunto, 10, 13 personas, como nos decía Fontana, que podían participar en el atentado, hasta 5 disparos que se realizan, todos ellos con la posibilidad de hacerlo, digo con la posibilidad de hacerlo, prácticamente a bocajarro o muy cerca, y sin embargo, produce una serie de heridas, pero no la muerte instantánea ni de ninguno de los acompañantes de PRIM. Habla de la poca pericia de los... Más que la poca pericia, yo diría el miedo, el respeto al personaje. Yo creo que las personas que acaban con la vida de PRIM tenían miedo, tenían mucha ansiedad, no estaban para nada seguros y aunque fueran incluso tiradores expertos o con mucha pericia, en ese momento les pudo la responsabilidad, estaban cambiando la historia de España, estaban haciendo un magnicidio contra una persona de realmente un calado histórico muy importante, y yo creo que eso pesó en la pericia de ellos. Hay disparos que no llegan ni a atravesar la berlina, muy llamativo cuando todos ellos en teoría eran personas con un conocimiento elevado de lo que estaban haciendo. La mayoría de ellos, nos comentaba también José María Fontana, extraídos de las cárceles, muchos de ellos de las cárceles de Melilla, de Ceuta, gente de los Bajos Fondos... Sí, sí, se supone que era todo gente que en alguna ocasión no había realizado, que había disparado esas armas, que sabía la distancia que lesionaban o no, sabía qué postas usaban, sabía... Y aún así, casi, casi le matan sin querer, porque al final las lesiones no afectan a órganos vitales y luego lo vamos a analizar, pero realmente en un codo, un hombro, una mano, no hay un trabucazo a corta distancia en cavidad torácica o abdominal, ahí realmente actuaron con torpeza. Y señor, nos vamos a ir a la pública enseguida, pero tengo que preguntarte un poco también por la vertiente histórica de ese momento desde que llega a su casa, a su residencia, al Palacio de Buenavista, porque históricamente se ha, no sé si tergiversado, pero hay multitud de historias e incluso de leyendas, si subió solo, si pasó tres días tan tranquilo, incluso escribiendo y dictando órdenes, hubo mucha intoxicación, lo voy a decir, histórica en esos tres días, que pasa con los daños del atentado. Pues en realidad el daño es solo uno, dejar aislado a Amadeo de Saboya. O sea, a Amadeo de Saboya no conocía a nadie ni le quieren en España, entonces hay que dejar solo. Y efectivamente eso tiene éxito, porque Amadeo de Saboya abdica a poco de tres años. Por cierto, el escrito de abdicación de Amadeo de Saboya se debía leer en los colegios españoles a los niños. Te digo solo cómo acaba. Dice, yo tendría valor suficiente frente a los enemigos de España para ponerme a frente de los valerosos soldados españoles y salvar a la nación, pero no puedo, porque todos los enemigos de España son españoles. Eso también lo dijo Churchill algo parecido años después. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero dejo encima de la mesa. Les digo, ni se muevan, porque vamos a ver unas imágenes espectaculares de esa autopsia, de la propia momia de Prim, material que nos has traído de ese momento en el que realizasteis la autopsia. Vamos a empezar así a desgranar qué encontrasteis en esa momia. Pero hay cuatro teorías de las que yo he encontrado en torno a las causas de esa muerte. Ya hemos oído una, el shock hipovolémico, el estrangulamiento a lazo, que es otra de las que ha discurrido como la pólvora últimamente en distintos medios de comunicación y en informes, el apuñalamiento, parece ser que había una extraña herida en esa momia, luego nos dirás, o incluso la sepsis, que yo no sé si en ese periodo tan corto de tres días se puede producir una sepsis. Sí, se puede producir, claro. Nos lo cuentas ahora. Ni se muevan, no se pierdan del programa de hoy, que seguimos con la autopsia del general Prim. Estamos de vuelta analizando hoy un caso apasionante para mí. ¿Te lo estás pasando bien, Isidoro? Sí, sí. Aitor, ahora te toca cargar un poco más con el peso del programa porque eres tú el que vas a convertirse en narrador de lo que pasó en aquel momento en el que os traen el féretro, la momia del general Prim, y empezáis a analizar... La primera pregunta es, claro, ¿qué os encontráis? ¿En qué estado de conservación está? Bueno, lo primero que nos encontramos es una caja de metal completamente sellada y un montón de personas de patrimonio, de la Generalitat, etc., fiscalizando cada una de nuestras actuaciones para que no estropeáramos absolutamente nada. No sé si es la forma más cómoda de realizar una... No, de hecho, de entrada, claro, había que abrir la caja prácticamente como una lata y habría que cerrar y había que hacer maniobras complicadas sin dañar, por supuesto, la momia ni las ropas, insisto. Y normalmente en una autosia cortamos rápidamente por lo sano para poder examinar cuanto antes. Y había que ir aquí soltando las costuras para luego que se pudieran volver a coser de las diferentes ropajes para intentar mantenerlo todo inmaculado, algo que alargó enormemente la primera fase de la autosia. Íbamos... Bueno, ahora ya casi es más normal, ¿no? Ir con trajes de astronauta a realizar la autosia, que ahora estamos más acostumbrados por otras circunstancias, pero en ese momento entrábamos todos de esa manera y, ya digo, a la hora de quitarle algo tan fácil como quitarle la chaqueta, nos costaba horas porque había que ir soltando las costuras de los brazos para sacar el brazo sin dañar la momia, sin dañar el traje. Nos costó mucho y esa fue la primera parte. Nos encontramos, gracias a Dios, una momia muy bien conservada, sinceramente. Habían hecho un trabajo de embalsamamiento muy bueno y la momia estaba muy bien conservada. Se parecía... Estamos viendo algunas imágenes que llamarán la atención a los espectadores, sobre todo los ojos. Hay que explicar que son ojos de cristal. Claro, son ojos de cristal. En la época, en los embalsamamientos, se ofrecía la posibilidad de colocarle al fallecido unos ojos de cristal que se recomendaba, además, fueran del mismo color que tenía la persona en vida. Entonces, son unos ojos de cristal, pero dan una tremenda visión, ¿no? Una de realidad de cómo era Prim y realmente es que la momia se parece. Tú ves una foto de Prim y una foto de la momia y se puede identificar. Conservaba la barba prácticamente intacta. Conservaba la barba prácticamente intacta y todas las lesiones que había sufrido. Contamos con la ventaja, trabajábamos en el hospital de Reus, de poder hacer un estudio radiológico completo para poder ver el examen interno. Lo siguiente que nos llama mucho la atención es que a Prim no le habían hecho una autopsia o, al menos, no le habían hecho una autopsia con las técnicas actuales. Actualmente hacemos una incisión desde el mentón hasta la sínfisis de pubis. Abrimos y vemos toda la cavidad torácica y toda la cavidad abdominal. Asimismo, hacemos una incisión bimastoidea, retraemos colgajos, cerramos y vemos toda la cavidad encefálica. No había sido seccionado, no se había hecho una exploración interna a nivel torácico ni abdominal. Se había hecho una exploración externa relativamente somera de las lesiones y, con eso, se había informado, supuestamente, el equivalente a un informe de autopsia. Es lo siguiente que nos llamó la atención. Vamos a ver algunas imágenes de la cabeza de la bombilla de Prim. Yo no sé por dónde empezasteis a examinar, por dónde se empieza a examinar. Hombre, lo primero es siempre un examen externo. Es valorar, desde el punto de vista externo, qué tipo de lesiones, marcas, una descripción. Evidentemente, la barba, el pelo, la boca, las lesiones de la boca. Y, una vez desnudado ya, insisto, con un cuidado extremo para mantener los ropajes lo más intactos posible. Ya digo, no se cortó absolutamente nada, todo se descosió por las costuras para luego poder volver a coser la ropa. Y eso nos llevó mucho tiempo. A partir de ahí, ver las lesiones. ¿Y qué nos encontramos? Pues las lesiones fundamentales a nivel de hombro izquierdo, codo izquierdo y mano derecha. Esas eran las tres lesiones fundamentales que nos encontramos. Sin embargo, yo voy a pedirle a nuestro realizador que empiece a pasar las imágenes de las lesiones del cuello. Voy a empezar. ¿Por qué encontráis en el cuello? Porque esas... No sé si eran las lesiones menos evidentes o si las puedo llamar lesiones, no lo sé. Bueno, aquí hay una polémica terrible que nos llevaría mucho tiempo a hablar de ella y que quizás lo más somero resumiendo sería decir que había unas marcas en el cuello, al igual que había unas marcas en todos los planos dorsales y en cualquier zona en la que Prim había tenido alguna doblez en la ropa. Estamos hablando de que una persona fallece y se produce un embasamamiento unas horas después. Ya empieza a inflamarse. Por otro lado, en un embasamiento metemos líquidos, tres, cuatro o cinco litros. Entonces, si tenemos cualquier ropa que apriete, por ejemplo, un cuello con corbata como es el mío, un cuello Mao, como el que llevaba la camisa de Prim o la casaca de Prim, la propia inflamación del cadáver hace que esta ropa deje la marca figurada, lo que se llama una marca figurada. Muy bien, en la zona dorsal, en la cadera, por el pantalón, por el calzoncillo de la camisa, hay pliegues y marcas figuradas por todo el cuerpo. Es cierto que había una en el cuello. Y aquí, pues, hubo mucha discusión. Es compatible con eso, con un ahogamiento al lazo que se ha dicho. Hubo mucha discusión porque en la segunda comisión Prim no tiene ninguna duda y todos los forenses dejan claro que es una marca figurada. Pero en la primera éramos cuatro y tres teníamos muy claro que era una marca figurada, pero uno de los miembros de la comisión Prim insistía en que eso no era una marca figurada y Prim no había sido estrangulada. Por más que intentamos dar nuestros argumentos, los otros tres profesionales, dos catedráticos de vicina legal y forense y yo, que estábamos muy seguros, estábamos convencidos de que era una marca figurada, pues, bueno, se creó esa teoría, la famosa teoría de conspiración que aparece en todos los casos. Pero, desde luego, muy difundida. Terriblemente difundida, también depende del altavoz que tengas y, bueno, pues, digamos que es más noticia cambiar la historia o intentar cambiar la historia que confirmar que lo que se ha estado contando siempre era verdad. Entonces, es mucho más noticia poder decir que Prim murió asfixiado que decir que murió por un shock traumático o por un shock hemorragico. Evidentemente, cuando alguien fallece asfixiado por un agobamiento o lazo que produce una presión, produce otras lesiones, además de las marcas que puede dejar en el cuello. Normalmente... ¿Se puede, en un estado como el que encontraste la momia, se puede averiguar si...? Claro, y se hizo, de hecho, porque se hizo un estudio interno con pruebas de imagen, ahora ya sí, en el siglo XXI, se puede hacer un body tag completo, se puede hacer una serie de radiológica completa, como se hizo. Y se vio que no había ninguna otra lesión en el cuello que justificar. Si bien es cierto que te puedes ir a bibliografía y decir, bueno, es que tal porcentaje de casos no aparece ninguna lesión en el cuello, pero es la excepción. Por otro lado, para dejar una marca en una momia tan figurada y tan clara como esa, tendrías que producir una presión durante mucho tiempo y dejarlo. No es muy listo asfixiar a una persona con algo y dejarle puesto el lazo con el que has asfixiado para que quede la marca y 150, 200 años después podamos identificar que ha sido fallecido así. Es un poco, desde mi ideal saber entender, absurdo. Es la teoría de la conspiración agarrándose a un clavo ardiendo, cuando no hay ninguna otra lesión en el cuello, cuando sí que hay infinitas marcas figuradas similares en el cadáver, en la momia, que podría decir alguien, le han atado el brazo, fíjate qué marca, le han golpeado por detrás, fíjate qué marca, eran todo marcas figuradas propias de la ropa y del embalsamiento. Así lo pensamos tres de cuatro en la primera comisión y todos los de la segunda comisión PRI. Por lo tanto, creo que, aunque solo sea por número, está claro que es una hipótesis un poquito, desde mi punto de vista, descabellada. Descartable, totalmente, según mi leal saber entender. Vamos a ver algunas de las lesiones más, las del hombro, que es una de las lesiones principales. Y te pregunto, ¿cuál es la, si hay una lesión, si hay una herida que le causa mayor dolor, que le produce la muerte? ¿Puede ser la del hombro? A ver, la del hombro es la lesión más importante, sin duda ninguna. Produce una fractura con minuta proximal del húmero, una lesión muy importante, una lesión por postas, por traucazo, de una distancia quizás más corta que el resto de lesiones, que entran los proyectiles, que fue, se intentó curar, que hay orificio de salida, parcialmente, no todo sale, pero hay orificio de salida, que fue, se intentó intervenir, se intentó curar, aparte el apósito externo tenía cura interna para intentar cortar la hemorragia, esa lesión le produjo a Prim un momento crítico. Ahí hay un momento en el que Prim pudo haber muerto. Prim realmente podía haber muerto en ese momento por un shock traumático, un shock hemorrágico, dada la gravedad de esa lesión del hombro. Insisto, de hecho, fue la primera hipótesis que yo me planteo, algo que también hubiera cambiado la historia, como ha comentado en el vídeo anteriormente, porque si Prim murió ahí, ¿qué pasó esos dos, tres días? El momento fue crítico, pero después de reflexionar mucho todo el resto de lesiones, todos los indicios que nos da la momia, que incluso hay algún indicio compatible con, es otra de las hipótesis, finalmente yo creo que superó ese momento. Creo que tuvo un momento crítico, tuvo un momento en el que podía haber fallecido, pero su fortaleza física, incluso la fortaleza mental, porque somos un todo, yo creo que le ayudó a superar ese momento crítico, donde la lesión más grave era el hombro. Luego tenía otras dos lesiones, si es cierto, una en el codo, si es cierto que con una posible caída, por una impactación sobre ese hemicuerpo, claro que pudo caerse, subir caminando o con ayuda a las escaleras del palacio, claro que pudo caerse, había perdido mucha sangre, acababa de recibir unas lesiones traumáticas importantes, pero eso conlleva necesariamente que murió en ese momento o no, y luego tiene una lesión del cuarto dedo, una amputación del cuarto dedo y dos lesiones del segundo y tercer metacarpiano, son muy claras, él cuando le están disparando pone la mano para intentar evitarlo, él intenta evitar el disparo, y parte de las postas le arrancan el cuarto dedo de su mano, dedo que fue amputado con posterioridad. Por lo tanto, momento crítico que finalmente, y esto es mi opinión, la de uno de los ocho expertos, cuatro y cuatro que han trabajado en el caso, yo creo que superó. Yo creo que estuvo a punto de morir en un primer momento, pero creo que pudo superarlo, y creo que es compatible con que Prim mejorara a lo largo del segundo día después del intento de asesinato. La pregunta me la pones casi botando, ¿cuál fue la causa de la muerte de Prim entonces? Claro, estamos en un año en el que no había transfusiones de sangre, en el que no había asepsia, no teníamos alcohol, agua oxigenada, betadine, no se conocía, no teníamos antibióticos todavía. Estamos hablando de unas postas evidentemente infectadas, estamos hablando de un medio en el que perfectamente pudo producirse una infección por aerobios, microorganismos que viven con presencia de oxígeno, y anaerobios, una situación de anaerobiosis mucho más grave en muchas ocasiones, y que una infección que hubiera empezado por cualquiera de esas lesiones, perfectamente el codo, perfectamente el hombro, hubiera terminado con una sepsis y por tanto un shock séptico al tercer día. Cuadraría con todas las declaraciones, con todo lo que hay escrito, va mejorando y de repente empeora. Fiebres altas, delirios, un cuadro séptico del libro, es lo que refieren muchos de los testigos, que no son médicos y que nos están refiriendo a una evolución razonable y compatible con unas lesiones muy importantes que se van infectando y ante la imposibilidad de tratamiento antibiótico porque no existía, terminan en un shock séptico y en un fallecimiento al tercer día. Fíjate qué similitudes. Muy breve, muy breve, se señaló también un apuñalamiento por una extraña herida, no sé si hay algo de eso, si hay algo reseñable. No, yo lo único que observé es, aparte de las lesiones propias, que no son lesiones del embalsamamiento, que esas sí están, las incisiones propias y suturadas de realizar el embalsamamiento, una lesión que es un orificio de salida de la herida por arma de fuego, que está posterior y está en la espalda, pero que no es un apuñalamiento, ni mucho menos según mi leal saber y entender. Por tanto, yo descarto la asfixia, creo que es una teoría de aconspiración agarrada a un clavo ardiendo y por la ausencia de unas lesiones que normalmente deberían haber aparecido, ilógica completamente, y descarto completamente el apuñalamiento. Si existe alguna duda es entre el shock traumático hemorrágico inmediato y el shock séptico y finalmente yo, al igual que todos los facultativos de la segunda comisión, me decanto por el shock séptico. Sabía que íbamos a encontrar una teoría. Isidoro, en 30 segundos te puedo preguntar, ¿sabemos? Bueno, sabemos, no al 100%, pero tenemos una teoría clara de cuál fue la causa de la muerte. ¿Tú te atreves en 30 segundos a decirnos quién estuvo detrás? Pues no, no me atrevo. Yo te diría que para dar la solución habría que leer una novela de Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express, donde, como recordarás si la has leído, acaba la novela con que le han asesinado, al asesinado, todos los que iban en el Oriente Express. Entonces, a Prín ha habido evidentemente una mano ejecutora, pero ha habido unos instigadores, ha habido unos beneficiarios, ha habido unos financiadores, ha habido gente que lo sabía y se había callado. Cuando ocurren todas estas cosas, ¿quiénes son culpables? Pues la culpa se reparte un poquito entre muchísima gente, entre muchísima gente. Fíjate, si me dejas... Tengo 30 segundos. Muy rápido. Te diría que entre todos le mataron y él solo se murió. El mayor culpable de la muerte de Prín, personalmente creo que fue Prín y su exceso de confianza. Poco temerario. Yo traía una carpeta verde con el ánimo de poder solucionar por primera vez, en lo que llevamos de temporada de Gabinete de Investigación un caso, con las debidas cautelas. Lo voy a dejar como verde. Tú nos das una interesante teoría, así que ahí lo dejo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Espero que ustedes en casa lo hayan pasado bien y que, si tienen a bien también, repitan con nosotros el próximo domingo, la próxima semana, que estaremos aquí esperándoles con un nuevo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!